Señor, te necesito, si no te tengo me muero Estar contigo prefiero Realmente eso es lo que quiero Señor, te necesito, si no te tengo me muero Estar contigo prefiero Realmente eso es lo que quiero Te necesito, a cada instante, a cada hora Si tú no estás, mi vida es peor ¿De qué vale ser famoso o estar pegado? Si ya tú no caminas de mi lado Quiero decirte lo mucho que te amo Porque en 20 años nunca me has abandonado Sé que te he fallado y que te he sido infiel Pero confío en ti, Señor, que todo obra para bien Yo sé que tú estás conmigo Y el diablo está celoso porque somos más que amigos Yo sé que tú me das la victoria Y el diablo está furioso porque la de no es notoria Yo sé que tú estás conmigo Y el diablo está celoso porque somos más que amigos Yo sé que tú me das la victoria Y el diablo está furioso porque la de no es notoria Señor, te necesito, si no te tengo me muero Estar contigo prefiero, realmente eso es lo que quiero Señor, te necesito, si no te tengo me muero Estar contigo prefiero, realmente eso es lo que quiero Fortalece todos mis pasos, si tú estás conmigo Él quedará como un payaso, he llorado muchas veces A cuenta de los cantazos, y sé que me has librado un par de copotazos Quiero estar contigo y nunca dejarte, porque lo único que has hecho es amarme Por eso yo me expreso de esta manera, porque tú eres lo único que vale la pena Yo sé que tú estás conmigo, y el diablo está celoso, porque somos más que amigos Yo sé que tú te das la victoria, y el diablo está furioso, porque la de no es notoria Señor, te necesito, si no te tengo me muero Estar contigo prefiero, realmente eso es lo que quiero Señor, te necesito, si no te tengo me muero Estar contigo prefiero, realmente eso es lo que quiero Estar contigo prefiero, realmente eso es lo que quiero Estar contigo prefiero, realmente eso es lo que quiero